A dos años de insurrección cívica en Nicaragua continúa la represión, aseguró el general en retiro Hugo Torres. Con la represión que el régimen de Ortega y Murillo está desplegando desde el día de ayer en la isla de Ometepe contra la población de esa isla, que ya deja como resultado varios heridos, varios detenidos, está haciendo gala Ortega y Murillo de nuevo de lo único que saben hacer, causar daño, reprimir, atropellar los derechos humanos de los nicaragüenses. Ya no tiene nada que ofrecer este régimen de bueno a los nicaragüenses. Ese régimen se fracturó, saltó, hecho mil pedazos, el 18 de abril del 2018. Al acumulado de agravios que la dictadura venía haciendo contra los distintos sectores de la población desde el 2007 hasta esa fecha del 2018, se sumó la juventud nicaragüense, que fue un gran catalizador de esas ansias de libertad y que sirvió de combustible de alto octanaje para que toda la población nicaragüense se levantara en contra de esa pretensión dinástica. Hoy, repito, Ortega y Murillo no tienen más que ofrecer que balas, represión, cárcel, torturas, desapariciones y exilio. Ortega y Murillo están solos, aislados nacional e internacionalmente. Y con esta actitud frente a la pandemia del COVID-19 han terminado de aislarse. Han terminado de demostrarle al mundo de forma descarnada su falta de humanidad. Las protestas de abril del 2018 dejaron más de mil heridos, alrededor de 500 reos políticos, más de 300 muertos, entre ellos un periodista asesinado, personas desaparecidas y miles de exiliados. Actualmente permanecen más de 70 reos de conciencia que han reportado las organizaciones opositoras. Para Noticias 12, Castalia Zapata.